Corazones asfixiados de hambre y exclusión Salen juntos a las calles buscando una solución La miseria es el presente, solo queda protestar Dios no salva a los pobres que lo crearon inmortal El puñal de la patria los intenta silenciar Pero sus muertes estallan en el silencio de la libertad Silencio 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 Movimiento horizontal si le ven para transar Al estado no le gustan los tíquetes que lo pueden controlar El puñal de la patria no es tan especial Pero tu muerte se está saliendo en el cielo de la libertad Oh, silencio Oh, silencio Oh, silencio Oh, silencio